A ver lo que está ocurriendo en el Congreso porque se acaba de aprobar el segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados con 131 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones en general. Se aprobó y ahora se está discutiendo el tema del impuesto. Vamos a irnos inmediatamente a escuchar la señal en directo de la Cámara de Diputadas y Diputados para ver qué es lo que está ocurriendo en este sub. ... transitoria, novena transitoria, que requiere para su aprobación del voto favorable en 93 diputadas y diputados en votación. Bueno, se está votando. En este momento estamos revisando lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Por ahora, volvemos con esta noticia. Vamos a retomar el contacto, por favor, con lo que teníamos antes para que no nos perdamos también y lo que estaba ocurriendo en Avenida Mata con Biel debido al accidente que terminó con la vida de este hombre de cerca de 70 años de edad. De acuerdo a lo que nos dijo un vecino también que lo conocía, se especuló mucho con su... Algunos decían 50, 60. Bueno, lamentablemente cayó en un ducto 10 metros de profundidad y no pudo resistir. Fueron muchos los golpes que tuvo en esta caída. Él estaba con su hijo, había ido a comprar a este lugar y lamentablemente pierde la vida. Después del rescate que hicieron cuatro compañías de bomberos de Santiago, además del SAMU, Carabineros, la PDI trabajando en el lugar. Bueno, es lamentable, una noticia terrible para este día. Pero tenemos que volver también con lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Vamos a seguir revisando parte de la votación. Se aprobó el segundo retiro del 10%, pero ahora se está votando las indicaciones que se hicieron a este proyecto del gobierno. Escuchemos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 142 votos, dos en contra, dos abstenciones. Aprobado y despachado el proyecto de ley. Propongo integrar la comisión mixta del artículo 70 de la Constitución Política de la República, encargado de resolver la discrepancia entre ambas ramas del Congreso Nacional respecto al proyecto de reforma constitucional. Bueno, se tienen que poner de acuerdo en varias cosas como el impuesto, por ejemplo, que estábamos revisando recién. Por ahora lo que sí sabemos es que la Cámara aprobó el segundo retiro con 131 votos a favor y además el plazo de pago. Han votado todas las señoras y señores diputados. Veamos el resultado de esta votación en particular. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Estamos revisando en directo lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Ya les dijimos, información de último minuto. Se aprobó el plazo de pago de 10 días hábiles. Además se aprobó el segundo retiro en general del 10%. Eso ya está confirmado. Con 131 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Resultado de la votación. Por la afirmativa 135 votos, siete en contra, tres abstenciones. Aprobado. Propongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas ramos del Congreso Nacional respecto al proyecto de ley originada en moción para promocionar la eficiencia energética en sectores con consumo energético relevante. Bueno, estamos en medio de lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso. Lo más trascendental, mientras se siguen realizando votaciones en la Cámara de Diputados, es que tienen que saber que se aprobó en general el retiro del segundo 10% de los fondos previsionales de los chilenos. Se votó 131 votos a favor, dos en contra, dos abstenciones. Y también se aprobó que la entrega de estos fondos sean en 10 días hábiles. Vamos a seguir revisando lo que ocurre ahí. Por supuesto, hay expectación frente a las votaciones de las indicaciones que se habían hecho con este voto. Nosotros vamos a estar en el Congreso y también en lo que está ocurriendo en Niamata. Me avisan arriba si es que está Pancho Sanfurgo con nosotros nuevamente. Pancho Sanfurgo sigue allá. Vamos a tomar contacto con él, mientras revisamos también las votaciones que siguen en el Congreso. Estoy hablando, estoy hablando. Ahí Pancho, te escuchamos. Oye, está bien desordenado lo que está ocurriendo en el Congreso. La verdad es que están votando las indicaciones. Ya lo importante es que se aprobó en general el segundo retiro. Ahí está la votación respecto al proyecto que se ingresó la semana pasada de parte del Gobierno y que se le fueron haciendo algunos arreglos también por parte de los parlamentarios. Recordemos que el proyecto de los parlamentarios todavía no ha terminado. Sigue en el Tribunal Constitucional, tiene que ir a comisión mixta, pero este es el del Gobierno que sí se aprobó y que por ahora lo que sabemos es que está aprobado y que además el primer retiro sería en 10 días hábiles. Vamos a seguir recabando información porque esto está ocurriendo en directo desde la sala de la Cámara de Diputados. Pancho, respecto a lo que ocurrió en el centro de Santiago y que fue con lo que arrancamos esta jornada que tiene que ver con la triste, la lamentable muerte de un hombre que nos enteramos en medio del programa que cae a este ducto. Bueno, las labores de rescate se hicieron como tenían que hacerse, ¿no? Fueron varias compañías de bomberos, cuatro las que llegaron al lugar, personal del SAMU, de policía, de investigaciones, de carabineros. Hizo todo lo posible, pero lamentablemente la caída era profunda. Son 10 metros, Pancho, es casi tres pisos si lo llevamos a una construcción, ¿no? Y no pudo resistir el golpe este señor. La familia fue informada, de acuerdo a lo que escuchamos, por parte del mayor mediavilla, ¿no? De carabineros. Sí, la familia estaba acá. Fue muy duro. Nosotros pudimos ver a su hijo por momentos como... Que venía con él, ¿no? Cuando se va enterando de los distintos detalles que probablemente... No probablemente, seguro. Él se enteró antes que nosotros. Estaba muy, muy afectado. Eso ya nos daba algunos indicios de lo que ocurría. Acaba de salir el último de los voluntarios que estaba abajo. Que, como lo relatamos, sale prácticamente de pie. Por eso que era bien complejo el proceso. Y ahora, ya una vez que salen bomberos, lo que toca es el trabajo de la policía de investigaciones. Hay varias cámaras de seguridad. Hay cámaras de la unidad de control de tránsito. Hay cámaras, seguramente, en el Servicentro, que está al frente, para ver si se captó el momento. Y, efectivamente, también investigar más detalles respecto de esta rejilla que dicen que existía. Que al menos su hijo dice que había y que se dio. Porque, si esto es así, hay responsabilidades en la muerte de esta persona. Porque esa rejilla debió haber estado con la seguridad necesaria para no caer y no ceder como lo hizo. Pancho, vamos a volver contigo en cualquier minuto. Estamos en dos frentes de la noticia, en Adenia Mata. Pero también en lo que ocurre en el Congreso en este momento respecto a la aprobación del 10%. Tenemos los datos, por supuesto, que son, primero que todo, que se aprobó en general. En la Cámara de Diputados, el segundo retiro del 10%. Son 10 días hábiles para la primera cuota, 10 días hábiles para la segunda cuota. En una hora más se debería votar en el Senado. Si se aprueba, queda listo para la promulgación de la ley. Y si no, comisión mixta. Vamos a estar atentos frente a esto. Por ahora, nos vamos a ir a una pausa, una tarde muy movida. Estamos junto al CDF, que nos acompaña todos los días. Y al fútbol chileno, que volvió más recargado que nunca. Disfruta todos los días nuestro fútbol por las pantallas de CDF HD. Campeonato Nacional, Copa Chile, Primera B, Supercopa. ¿Qué estás esperando para abonarte a CDF HD? CDF, Vivimos Fútbol. Nos vamos a ir a una pausa comercial muy breve. Y vamos a continuar con más informaciones desde la región de Valparaíso. Y también desde lo que está ocurriendo en el centro de Santiago. Volvemos de inmediato. Estamos de regreso con más Contigo en directo por las pantallas de Chilevisión. Está el diputado Matías Wackel hablando a propósito de la aprobación reciente del segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Se aprueba en general el retiro. Y además aclaraba el diputado Raúl Sotos algunos segundos que va a ser en dos cuotas de días hábiles. Pero para los que tienen menos del mínimo van a poder sacarlo solamente en una cuota. Escuchemos qué es lo que está diciendo en este momento el diputado Boca. Promulgue hoy día mismo este proyecto y no haga esperar más a los chilenos. Conseguimos que existiera un plazo máximo de pago de 10 días que se va a acelerar en el caso de aquellos que tienen retiros menores a 35 unidades de fomento. Logramos el retiro forzoso para el pago de pensiones alimenticias deudadas. Aun cuando el gobierno no estaba convencido, logramos incorporar a los pensionados felicitaciones a la presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Jomans que está ahí, al diputado Gabriel Silver, a todos los diputados de la Comisión de Trabajo. Y quiero por último decirles que vamos a seguir en el Tribunal Constitucional insistiendo en que se respeten las facultades del Congreso Nacional. Queremos que se convoque a la Comisión Mixta. No confiamos en el gobierno. Lo único en que confiamos es el proyecto de reforma constitucional y queremos que se ratifique por parte del Tribunal Constitucional que sí, este Congreso tiene un poder constituyente derivado que vamos a seguir ejerciendo en beneficio de la gente. Y fue gracias al proyecto de reforma constitucional que aprobamos por 136 votos que el gobierno se vio forzado a presentar este proyecto de ley que nunca quisieron. Le consultan si va a defender la reforma en el Tribunal Constitucional al diputado Matías Walker. Escuchamos al diputado Matías Walker. Se abriría esto la puerta a un tercer retiro. Paso a paso. Primero, que se convoque a la Comisión Mixta. Mientras este proyecto de ley no esté publicado en el diario oficial, cualquier cosa puede pasar. Ya sabemos que el gobierno vetó la ley que prohibía el corte de servicios básicos que promovió la diputada Johanna Pérez. No confiamos en el gobierno. Solo vamos a estar tranquilos cuando esta ley esté publicada en el diario oficial y los chilenos reciban antes de Navidad el segundo retiro del 10%. Ahí estaba el diputado Matías Walker de la democracia cristiana refiriéndose a esta aprobación que hubo del segundo retiro del 10%. La aprobación en general con 131 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. Vamos a estar atentos frente a lo que ocurra con esta importante noticia de último minuto. Para cerrar, porque se nos va el programa, rápidamente estuvimos con una jornada muy noticiosa. Hoy queremos saludar a DirecTV. Si tienes DirecTV, tienes DirecTV Go. Para ver en exclusiva todos los partidos de la Copa Comebol Sudamericana en todas tus pantallas. Este jueves, 3 de diciembre. Hoy no te pierdas, Universidad Católica vs. River Plate de Montevideo. Ahí está. Cada segundo de cada jugada en vivo, en exclusiva. Y estés donde estés, que es lo mejor. Y tú, ¿cómo lo vas a ver? DirecTV Go está con nosotros acá en Contigo en Directo. Cerramos el programa por el día de hoy. Mañana, por supuesto, vamos a tener todos los coletazos de lo que está ocurriendo en el Congreso en este momento para que estemos atentos. Y también más informaciones, como siempre, acá en Contigo en Directo. Gracias por ser parte del programa. Los invitamos a continuar en la sintonía de Chilevisión. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.